¿Qué onda bandas? Les saluda Rame Cadenas y pues bueno señores, sean bienvenidos al unboxing de varios Amiibos señores Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Amiibos en total Vamos a ver entonces señores, les voy a presentar primero al Amiibo de Charizard Recuerden que los Amiibos, bueno, los Amiibos son simplemente figuritas, yo los considero como figuritas más que nada de colección Pero también hay algunos que te agregan ciertas cosas a algunos juegos Como por ejemplo, este pues agrega yo creo que a Super Smash, no sé, quizás lo puedas utilizar en algún otro juego No tengo idea, pero bueno, se los voy a mostrar rápidamente para que vean la figurita así bien bonita y todo el pedo O sea, pinche cartón güey, se despegó pero no se despegó lo que yo quería que se despegara Ahí está, bien, vamos a sacar el Amiibo con cuidadito No son míos, por cierto, me los, a la verga Me los, este, me los prestaron para que les hiciera un unboxing nada más Entonces vamos a tratarlos con cuidadito, con mucho amor, mucho cariño Ahí está, sacamos el primer Amiibo de Choricito Estos Amiibos en la base tienen un, pues, un sensor NFC Que se pone básicamente en el Gamepad del Wii U Y de esta manera, como que dice, ya se sincroniza con los juegos Ahí está, está bastante interesante La colita está bonita Oigan, está bonito, la verdad está bonito Sobre todo por si, digamos, son de esas personas a las que les gusta tener muñequitos de colección en sus repisas y eso Sería muy bonito colocado de esta manera en una repisa La verdad que sí Si yo tuviera una repisa, yo creo que sí los utilizaría, sinceramente Yo creo que sí Bueno, vamos a dejar entonces este Amiibo a un lado Y vamos a proceder con el que sigue Que es el Amiibo Lucina, señores De Super Smash Bros Aquí tenemos a este personaje La verdad es que yo tengo Super Smash Bros Y nunca he utilizado este personaje No sé, como que Como que yo soy más clásico O sea, yo el Super Smash Bros de Nintendo 64 Lo jugaba Pero jugaba con, digamos, Pikachu Kirby Jugaba con Link Jugaba con Samus, sobre todo Era muy bueno con Samus Ahorita soy un asco, pero antes sí era bueno Entonces Vamos a sacar aquí a Lucina Es que está alucinando la vieja esta, güey Ok Sacamos de la basecita y ahí está Tenemos a Lucina La capita está bastante agradable al tacto Bien detallado todo Sí, la espada Por si se quieren meter entre el ano Pues aquí está, güey Esto se les va a doblar, güey Bueno, lo dejamos ahí recto Ok Aquí tenemos entonces el Amiibo de Lucina Con su patita para mantenerse de pie Muy bien pensado por parte de Nintendo La parte de atrás Todos los detalles están muy bien logrados Recuerden que los Amiibos cuestan 299 pesos Generalmente Hay Amiibos muchos más caros Y hay otros quizás más baratos No sé No lo sé Pero generalmente están en 299 Ok Tenemos el Amiibo de Lucina Vamos con el siguiente Amiibo En vivo Super fail En vivo Y en directo Señores Ni lo voy a editar Ni nada Para que ustedes lo vean Esta mamada Iba a tirar Mi puto iPhone Lo iba a tirar Al maldito suelo Iba a valer verga O sea Por estar destapando Estas madres Pero bueno Aquí tenemos El Amiibo de Wario Igualmente de Super Smash Bros Vamos a ver Que tal está entonces No mamen Es que por estar agarrando a los Amiibos Con la espalda Empuje el tripié Del iPhone Y lo peor de todo Es que el iPhone No está ni siquiera bien trabado O sea El iPhone si iba a caer Aparte del tripié Pues iba a seguir volando Iba a hacer mierda El pinche iPhone Pero bueno Aquí tenemos a Wario Wario, Wario Ese personaje carismático Que nunca he sabido Si es hermano de Mario O es el primo El tío O que puta madre O simplemente es el enemigo Bueno Órale Bastante Bastante chingona la chaqueta Muy bien Y al tacto igual También bastante interesante Está rugosito Y sobre todo Estas texturas Que son como las costuras De la chaqueta Igual se sienten Bastante bien Aquí tenemos entonces Esta barbilla de culo Pinche barbilla partida Bueno Parece una nalga Esa madre Y el casquito Casquito de piloto Con la W de Wario Los guantes Todo Muy bien detallado Muy bien logrado Como les digo Yo creo que el precio Pues por el precio No se puede esperar menos Mínimo Una pieza Bien bien detallada Vamos a proceder entonces Con el siguiente Amiibo Vamos a ver si no tiro la cámara Ahorita en esta ocasión Ahí está Tenemos entonces Al Amiibo Pac-Man Señores Igualmente De Super Smash Bros Ok Amiibo Pac-Man Por ejemplo Hace un ratito Que les contaba Cuando les mostré El de Wario Que les dije Lo de Que están bien detallados Y que no esperaba menos Hay Amiibo Que vienen defectuosos Que son ultra 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 raro Y son tan raros Que la gente loca Los ha vendido No Y la gente trastornada Los ha comprado En miles De dólares O sea No sé por qué Madre voy yo A comprar Un puto Artefacto Que está dañado Porque lo voy a comprar Más caro Pero bueno Así hay gente loca Ustedes saben Que en las subastas Hay mucha gente loca Ricos con dinero Ricos con dinero Entonces Movi la pinche cámara De mi mierda Ahí está Ricos con dinero Y entonces Pues Se les antoja Comprarlo Ahí está El Pac-Man guiñando el ojo Con su pulgar arriba Este Digamos que no tiene Mucho detalle Ya saben que el Pac-Man Simplemente es amarillo Y no hay más que decir Las botas Los guantes La boquita ¿Sí? La boquita tiene profundidad No crean que nada más Está dibujada Ya lo pendejo ¿Está bien? La nariz igual Las cejas Todo Está Muy bonito El pinche amibito La neta La neta pariente Ok Vamos entonces A proceder con el siguiente amibo Que en esta ocasión Tenemos a Robin Hood Ok Robin Hood señores No es cierto No se llama Robin Hood Pero me gusta decirle así También es de Super Smash Bros Es otro personaje Con el que no he jugado Con Pac-Man De hecho Sí he jugado en Super Smash Bros Nada más que pues Como que no No me hallo muy bien Lo que me gusta Más que nada Es convertirme En el Eso sí me gusta Ok Vamos entonces A proceder con los detalles De Robin Esto la verdad Esto la verdad es que Como les digo Es más que nada Para los que en verdad Son fanáticos De estas cosas O simplemente Para los que son Coleccionistas innatos Ok La espadita Muy buena Muy bien lograda Yo voy a comprarme una así Para cortar la carne Y tenemos un librito Este cabrón Una biblia Es una biblia No es el libro De Majesté Verga Ah es el libro De Majesté Verga Ok me imagino Que durante las peleas Se pone a leerlo ¿No? Se la acaba y lo bota La verdad Ah se la acaba y lo bota Sí güey Se la acaba la madre Bueno Es que aquí estoy Con el dueño De los amigos Que me hizo el favor De prestármelos Y por eso es que ven Que hablo como menso De vez en cuando Entonces Aquí está El gorrito De su capucha Como quien dice El pelito Muy bien también O sea Tiene profundidad El pelito Muy católico Muy católico Todo el pelo Su gabardina Como el padrecito Ojalá si se hicieran Los padrecitos de la iglesia Imagínense el padrecito De la iglesia Con el machetón Aquí a la verga Ponen atención Hijos de su chingada madre Los fileteos Bueno Aquí tenemos a Robin Señores Vamos a proceder entonces Con el siguiente Amiibo Amiibo the browser También Super Smash Bros Este Amiibo Este Amiibo Según me cuenta Mi cuate Es digamos El Amiibo Más grande De todos O sea Más grande En el aspecto De tamaño Que digamos Que los otros Que les he mostrado Pues se dan cuenta Unos son flaquitos Los otros Como por ejemplo El Pac-Man Es redondo Pero no es tan grande Este como que tiene Más detalles Pero No es un Amiibo Tan raro Es un Amiibo Bastante común Bastante fácil De conseguir Entonces aquí tenemos Con todo lujo De detalles A browser Miren las espinas Todo lujo De detalles La verdad es que Está muy Muy bonito Me gusta Me gusta Tiene hasta Los detalles De la piel Todo Todo perfecto Para que le metan El biberón Todo excelente Señores El pelillo También tiene detalles Todo Muy bonito Sinceramente Amiibo De browser Aquí está No hay más que mostrarles Vamos a proceder Entonces con el siguiente Amiibo Y aquí tenemos Los Amiibos Señores Vamos a empezar Con los dos Amiibos De el nuevo juego De Nintendo Wii U Exclusivo De Nintendo Wii U Que es Splatoon Aquí tenemos A Inkling Girl Inkling Girl Que es la chavita La protagonista Por así decirlo Que se convierte En pulpo Entonces Vamos a proceder A abrirlo Amiibos De Splatoon Esas chingaderas Según tengo entendido No No dan ninguna Mejora en Splatoon Sirve más Si maneja misiones extra Si maneja misiones extra Ah ok Este Amiibo Maneja misiones extra Así que básicamente Es comprar un DLC En forma de De muñequito Bastante interesante La propuesta De Nintendo Manejarlo de esa manera Si me parece muy bien Ahí si Mis respetos Muy bien por Nintendo ¿Por qué? Porque de esa manera No solo te llevas El DLC Sino que aparte Tienes un muñequito De colección Eso está excelente Ojalá Ojalá que todos los Que todas las empresas Hicieran lo mismo Sinceramente Con su siguiente generación De consolas O algo así Pero ahí está Atrás lo dice Dice Complex Splatoon Challenge To get Exclusive In Game Gear Un Challenger Y un traje Ahí Es un reto Es un reto Y un traje De colegial Para que se viste De putilla Bueno Entonces vamos a analizar A In Gear Aquí está su Pistolita de pintura Es Splatoon Es básicamente Gochatoon ¿Cómo se debería llamar ¿Cómo se debería llamar esa madre? Pistolita de Nerf Pistolita de Nerf Y tenemos La pinturita Oye hasta Hasta el frasquito De pinturita Trae adentro Está chido El detallito Trae hasta La barrita de pintura Y todo Este es su pelillo Por eso es que se convierte A final de cuentas Se convierte en un pulpo Como en un pulpo Cuando se mete Por debajo de la pintura Se convierte Como en un pulpito Y esto pues son Las aletitas Del pulpito Muy bien detallada La In Gear Muy bien Sus lentecillos Pelillo Todo perfecto Vamos a proceder entonces Ah y hasta Hasta le pusieron La mancha de pintura Del color que la caracteriza ¿Sí? Que son los Los naranja Vamos entonces Con el siguiente Amiibo señores El siguiente Amiibo Pues obviamente Es de Inclin Boy ¿Sí? Lo mismo De Splatoon Solamente que Pues es el El novio El que se folla A la Inclin Gear El follador Vamos entonces A proceder a abrirlo Y este Como ya lo pudieron Haber notado Su característica Su color característico Pues es el azul ¿No? Es básicamente El típico Deathmatch Con dos equipos Equipo naranja En este caso Y equipo azul En el caso contrario ¿No? Aquí está Vamos a ver Al igual que la Inclin Gear Tiene su botecito De pintura Su pistolita Color azul Es la misma pistola No hay ninguna diferencia Este cabrón ¿En qué se convierte? Igual en pulpo ¿En pulpo? Sí, es que desde el inicio del juego Te dicen que si ¿Qué quieres? Hombre o mujer Ah, ok Bueno, este también se convierte en pulpo Básicamente lo único que tienes que hacer Es elegir entre hombre o mujer Al inicio del juego Si ya es decisión de cada quien Depende si le gusta la vagina O le gusta el pene Ya sabrá cada quien Entonces Aquí también tenemos la manchita En color azul Del Amiibo Muy bien Todo excelentemente detallado El pelillo El pelillo por aquí De hecho Está puntiagudo Aquí se alcanza a apreciar Está puntiagudo Estas son las Las aletitas De cuando se convierte en pulpo Y hasta tiene su Su diademita aquí O sea Su donita Para agarrarse el pelo Bien machote Y también Bien metrosexual Y también Aquí se alcanza a apreciar Que en la playera Tiene un detalle Pero no No lo alcanzo a ver No se alcanza a ver Pero bueno La intención es que Pues está Perfectamente bien detallado Sin ningún tipo de error Eso está muy bien Y vamos por último Señores Con el Amiibo Más raro Amiibo legendario Le podemos llamar Amiibo Deseado por todos Los amiamantes Amiibo amantes Hasta que salga otro Más raro Hasta que salga el Finchi La edición dorada Ya salió Pero es ultra rara Es el segundo Más raro Este Este es el segundo Más raro Te puedo decir que sí Además perro Ok Entonces aquí tenemos Silver Mario Señores Es uno de los Amiibos más raros Aquí según mi cuata Me dice que El más 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 Raro Es el Amiibo Gold Supongo yo Gold Mario Este Lo cual se me hace Bastante lógico Bastante lógico Obviamente ustedes saben Que el color dorado Pues como que llama Más la atención Porque parece oro Y la chingadera Y media Aunque Yo les soy sincero Yo pensé Esto es plástico Sigue siendo plástico Yo pensé que Por ser ultra raro Además Este Amiibo Es caro Es caro O sea bueno No es que sea caro en sí Es que como es tan raro Hay revendedores que se quieren pasar de listos Y le suben el precio Lo cotizan exactamente Entonces El precio de todos los Amiibos Sigue siendo el mismo siempre 299 Ya depende de cada vendedor Si es más o menos abusivo Ya depende de cada vendedor Pues subirles el precio o no Pero aquí tenemos a Silver Mario No tiene nada de color Simplemente es Silver Como les digo Yo cuando veía las imágenes Yo me imaginé Ok Si es tan caro Supongo yo que debe ser un pinche Mario De plata O sea Así bonito No mames Así hasta yo lo compro Pero imagínense El Mario dorado Entonces de oro Pues ahí si estaría carísimo O sea Costaría como unos 2000 dólares Mínimo Entonces Aquí tenemos al Silver Mario Todos los detalles Están muy bien logrados La nariz El bigote La boquita Los ojos La M de Mario El sombrero Las manos Los guantes Incluso tienen Estos botoncitos Estas Perdón Bolitas aquí Todo perfectamente bien logrado Muy bien Incluso aquí atrás del traje Si se dan cuenta Forma una M Si De Mario obviamente Entonces Muy bonito Espero que hayan disfrutado señores Todos los La demostración de Amiibos Si fue así Recuerden apoyar con su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden señores Que abajo en la descripción Están los links De mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Y de igual manera Está el link De mi canal de Twitch Para que vayan Y me sigan Y no se pierdan Mis transmisiones en vivo Sobre todo Las transmisiones de Nintendo Próximamente Vamos a estar haciendo Varias transmisiones Ahí De Nintendo Mario Kart Smash Bros Splatoon Mario 3D World Etcétera Varios Entonces Nos vemos hasta la próxima señores Chao